Al señor Leonidas Giza hay que enfrentarlo con la Constitución y con la ley en la mano. Y lo vamos a enfrentar con todo el poder del Estado, con toda la fuerza pública, para que quienes quieren anarquizar este país, interrumpir servicios públicos y profundizar una crisis económica ya de por sí afectada por la pandemia, terminen con sus huesos en la cárcel. Porque no hay más alternativa si quieren anarquizar el Ecuador. Este gobierno no se lo va a permitir al señor Leonidas Giza. Diálogo con las organizaciones sociales, siempre.